ok vamos a empezar en este caso vamos a quitar lo que es primeramente esta parte de aquí que es la que contiene los contactos los cuales hacen funcionar o son las lineas en este caso es necesario retirar estos cuatro tornillos para poder desarmar completamente la palanquita o switch de luces esto es una falla muy común que se da en la mayoría de toyotas retiramos aquí vean también tiene este como switch entonces lo que nosotros debemos hacer es que por medio de nuestra cuchilla este lleva unas muescas o pestañas las cuales las vamos a retirar en esta parte de aquí ok tenemos aquí lo que son ya estas líneas si se fijan no sé si van a poder notar pero de toda esta parte de aquí está sucia yo mi recomendación siempre es que utilicen yo en mi caso para estas que vienen de esta parte de aquí así yo levanto primero esto quito esto de aquí y después normalmente se hace con la cuchilla de verdad son en esta parte de aquí pero para estas partes que es un poco más difícil el acceso yo recomiendo hacerlo con una lija vale tenemos aquí en nuestra lija hay que hacer una algo bastante delgado ya que si es muy hueso pues no vamos a poder no vamos a poder lijar la parte de adentro que es la que nos interesa en este caso elija número 150 por si quieren saber el número y vamos a ingresar un ejemplo donde van los contactos donde se ve que chocan los contactos vean, si media vez así como este de abajo no sé si van a lograr a ver el de abajo no toca hay que asumirlo con esta parte de aquí se mete ahí lija y se aprieta vean y se empieza a hacer la limpieza así de esa manera nosotros estamos limpiando el contacto de arriba y el contacto de abajo de una vez vamos a ver aquí de nuevo vean ahí estamos ok, ok listos y lo limpiamos esta parte de aquí este de por si ya está haciendo presión así de que no es necesario apretarlo en la parte de abajo y después verificamos que estén limpios el cual tiene que estar igual que este vean que está totalmente limpio y este volvemos a verificarlo de abajo vamos a ver le vamos a hacer una última limpieza al de abajo ya que es el principal es el de la corriente es el de la luz alta el cual nos ha dejado de funcionar que es el primer síntoma que aparece en estas palanquitas y limpiamos lo que son los contactos de esta parte de arriba que es donde ellos descansan vean los excedentes de que la sociedad no logre quitar pues lo hacemos nosotros con la cuchilla los excedentes los vamos a hacer quitar con la cuchilla digamos las esquinitas que no logre llegar la lija y después de haber limpiado lo que son estos contactos pues volvemos a la posición original vean vean algo que sí quiero recalcar es de que estas lainas no las intenten doblar no las intenten como darles más fuerza porque muchas veces se dañan porque explico esto porque a veces un ejemplo no alcanza a llegar en la parte de abajo vienen y empiezan a apretarlas y si las apretan de esta parte de aquí lo que hacen es doblar la lata hacia arriba y ya después va a causar un peor problema si necesitan darle un poco de presión lo que deben de hacer es apretarlo de esta parte de aquí atrás y así ustedes le están dando mayor fuerza al doblez un ejemplo de esta parte de aquí y eso va permitiendo de que se vaya a a generar un poco más de presión pero normalmente este tipo de lainas no requieren eso yo lo he visto en otros modelos de vehículos que si las necesitan pero en estos son muy pocos los casos que he visto necesario realizar ese proceso así de que confirmando que todos los contactos estén totalmente limpios vamos a ver esta parte de aquí vamos a limpiar esta parte de aquí aunque este no tiene contacto aquí pues vamos a limpiar y vamos a limpiar este de aquí y como verán pues esta es la limpieza que se le hace este proceso al parecer es bastante sencillo pero si media vez se hace de manera correcta pues el problema se solventa durante un buen lapso de tiempo al parecer esta palanquita no la habían quitado ninguna vez y es de un vehículo de hace más de 30 años es un Toyota año 89 el cual al parecer no habían hecho ni una vez este proceso entonces ok en este caso tenemos también lo que es esta es el switch que es para las intermitentes o luces direccionales esta en pocas ocasiones se ensucia bastante pero si ustedes quieren ya que el proceso se inició en la palanquita de luces pues pueden realizarle una pequeña limpieza en esta parte de aquí que es donde ella está corriendo puntita como le digo yo al menos por el momento quizás solamente se ha presentado esta falla como en dos ocasiones pero ha sido porque ha hecho cortocircuito lo que es la línea o cosas así pero mientras esta parte no falla vamos a cerrar nuevamente vamos a ver que corra bien igual que suma y vamos a empezar a armar nuevamente vamos a ver que las piezas queden en guía ok tenemos ya armada esta parte de aquí vamos a confirmar que no nos vaya a quedar pegado alguno y funciona de manera perfecta vamos a ir a colocarlo nuevamente en el vehículo como les digo esta es una falla muy muy común que pasa en este tipo de vehículos el mismo proceso casi es para cambiar el pin del pito así de que en este caso si hubiera necesidad pues solamente se hala esta pestañita de aquí y ustedes intercambian el pin intercambian el pin para el pito o claxon no se como ustedes le llamarán así que amigo hasta aquí este video gracias a cada uno de ustedes por haberlo visto y hasta la próxima ya a no